El 22 de octubre de 2016 fue asesinado el estudiante Luis Alberto Cartagena, creador de un dron que mide la calidad del aire y que ocupó el segundo lugar en el Mundial de Robótica de 2016 en Estados Unidos. Este año sus compañeros del proyecto decidieron hacerle un homenaje, mejorando el prototipo y poniéndole su nombre. Por eso presentaron en Roborraid 2017 a Cartagena 2. Es un triunfo y un homenaje que tenemos para que el nombre de él no se olvide y tampoco el trabajo que él hizo. Lo sucedido con Luis Alberto motivó a todo el equipo de investigación para mejorar el modelo y hacerlo más eficiente. Cartagena 2 viene ahora con mucha más tecnología, más estabilidad, más precisión en la medición de las PM 2.5 y el vuelo más estable. El proyecto, como lo soñó Cartagena en su momento, espera no quedarse en competencias robóticas, sino prestar un servicio a las comunidades en el mundo. La idea es llegar a que el dron sea un impacto a nivel global, a que estas medidas puedan ser tomadas con anterioridad, de que no tomemos medidas ya cuando el aire nos esté afectando a nosotros, sino cuando podamos tomar alguna medida preventiva. Cartagena 2 alcanzó su primer objetivo. En el Mundial de Robótica Estudiantil Roborraid 2017, ocupó el primer lugar en la categoría de innovación.